Este viernes 21 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos brindarán información sobre el procedimiento para sacar visas. La intención es explicar el proceso de solicitud de este documento, desde cómo llenar el formulario hasta el pago y la concertación de la cita para la entrevista. Uno de los principales mensajes será instar a la población a realizar el proceso de manera personal, sin que contraten o le paguen a nadie por llevar a cabo el trámite, ya que es personal. Esto a raíz de las constantes denuncias que están recibiendo en la Embajada por parte de personas quienes viven en el cantón de Pérez Celedón, sobre todo por trámites que al parecer pagan en agencias y al final no se concretan y además han ido hasta los tribunales de justicia.